Whitman fue llamado el primer poeta de la democracia estadounidense, un título referido a su habilidad para escribir sobre el singular carácter de esta nación. Whitman se oponía a la extensión de la esclavitud en los Estados Unidos y apoyó la cláusula Wilmot, que pretendía suprimir la esclavitud en los nuevos territorios conquistados. Fue nombrado en el libro Ciudades de Papel junto a su libro Hojas de Hierba. El gran escritor argentino Jorge Luis Borges admiraba mucho a Whitman y más de una vez declaró que se vio ampliamente influido por su literatura. Hoy, de Walt Whitman, leemos cuatro poemas que puedes ver en orden en la descripción de este vídeo. Y damos comienzo. Me celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago, e invito a vagar a mi alma, vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra, para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron a otros padres que nacieron aquí, de padres, hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy, y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide, pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal, dejo hablar a otros sin restricción, y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Las casas y los aposentos están cargados de perfumes. Los estantes y los armarios están cargados de perfumes. Aspiro y me complazco en su fragancia, siento su influjo enervador, pero me revelo. Me revelo y me escapo. La atmósfera no es un perfume, no tiene el gusto de las esencias, es inodora. Está hecha para mi boca, y yo lo absorbo y lo adoro como a una novia. Iré a los repechos donde comienzan los bosques y me desnudaré para gozar enloquecido de su contacto. Me gusta ver el vaho de mi aliento, las ondas del río, los hilos de seda que se cruzan entre los árboles, las horquillas donde descansa la vid. Me gusta oír los ecos, los zumbidos, los murmuros de la selva. Me gusta sentir el empuje amoroso de las raíces a través de la tierra, el latido de mi corazón, la sangre que inuda mis pulmones, el aire puro que los orea en inspiraciones y expiraciones amplias. Me gusta olfatear las hojas verdes y las hojas secas, las rocas negruzcas de la playa y el heno que se apila en los pajares. Me gusta oír el escándalo de mi voz, forjando palabras que se pierden en los remolinos del viento. Me gusta besar, abrazar y alcanzar el corazón de todos los hombres con mis brazos. Me gusta ver entre los árboles el juego de luces y de sombras cuando la brisa agita las ramas. Me gusta sentirme solo entre las multitudes de la ciudad, en las estepas, en los flancos de la colina. Me gusta sentirme fuerte y sano bajo la luna llena y levantarme cantando alegremente a saludar al sol. ¿Qué creíais? ¿Que me conformaría con mil hectáreas de tierra, nada más? ¿Pensasteis que toda la tierra sería demasiada para mí? ¿Para qué habéis aprendido a leer si no sabéis ya interpretar mis poemas? Quédate hoy conmigo, vive conmigo un día y una noche, y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen además millones de soles más allá. Y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás más por los ojos de los muertos, ni te nutrirás con el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones, y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro. Y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos. Te ayudan a caminar por la vida. La sociedad que hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. ¿Quién va allí? ¿Quién va allí? ¿Grosero, hambriento, místico, desnudo, quién es aquel? ¿No es extraño que yo saque mis fuerzas de la carne del boi? Pero, ¿qué es el hombre en realidas? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Cuando yo señale como mío, debes tú señalarlo como tuyo. Porque si no pierdes el tiempo escuchando mis palabras, cuando el tiempo pasa vacío y la tierra no es más que cieno y podredumbre, no me puedo parar a llorar. Los gemidos y las plegarias adobadas con polvo para los inválidos y la conformidad para los parientes lejanos, yo no me someto. Dentro y fuera de mi casa me pongo el sombrero como me da la gana. ¿Por qué he de rezar? ¿Por qué he de inclinarme y suplicar? Después de escudriñar en los estratos, después de consultar a los sabios, de analizar y precisar y de calcular atentamente, he visto que lo mejor de mi ser está agarrado de mis huesos. Soy fuerte y sano. Por mí fluyen sin cesar todas las cosas del universo. Todo se ha escrito para mí. Y yo tengo que descifrar el significado oculto de las escrituras. Soy inmortal. Sé que la órbita que escribo no puede medirse con el compás de un carpintero y que no desapareceré como el círculo de fuego que traza a un niño en la noche con un carbón encendido. Soy sagrado. Y no torturo mi espíritu ni para defenderme ni para que me comprendan las leyes elementales no piden perdón. Y después de todo, no soy más orgulloso que los cimientos desde los cuales se levanta mi casa. Así como soy, existo. Miradme. Esto es bastante. Si nadie me ve, no me importa. Y si todos me ven, no me importa tampoco. Un mundo me ve, el más grande de todos los mundos. Yo. Si llego a mi destino ahora mismo, lo aceptaré con alegría. Y si no llego hasta que transcurren diez millones de siglos, esperaré. Esperaré alegremente también. Mi pie está empotrado y enraizado sobre granito y me río de lo que tú llamas disolución, porque conozco la amplitud del tiempo. Una hoja de hierba Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos. Y que la rana es una obra maestra digna de los señalados y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso. Y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas. Y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro en mí se incorporaron el génesis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces. Que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros. Que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza. Es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme. Es vano que el mastón donde me retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos. Es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinales. Es vano que el océano esculpa calaveras y se oculten en ellas los monstruos marinos. Es vano que el aguilucho use de morada el cielo. Es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos. Es vano que el reno huya refugiándose en lo recóndito del bosque. Es vano que las morsas se dirijan al norte al labrador. Yo le sigo velozmente yo asciendo hasta el nido en la fisura del peñasco. Gracias. Gracias. Gracias.